Siento que te lo adoro el calzón Entonces ¿por qué no te amorechas? Si lo que te doy no alcanza Y si mi amor no te alcanza Y si mi confianza no alcanza Entonces ¿por qué no te amorechas? Si lo que te doy no alcanza Y si mi amor no te alcanza Y si mi confianza no alcanza Entonces ¿por qué no te amorechas? Amor dime qué es lo que pasa Que estás tan nasty conmigo ¿Acaso mi amor no te alcanza? No ingresa en lo que te digo Siento que esto se desgasta Pero no encuentro el motivo ¿Acaso mi amor no te alcanza? Siento que caigo en un abismo Y ahora ¿Cómo cerrar este capítulo que nos hace tan mal? Nena Si ella no siente lo mismo ¿Y para qué está? Si lo que te doy no alcanza Y si mi amor no te alcanza Y si mi confianza no alcanza Entonces ¿por qué no te amorechas? Si lo que te doy no alcanza Y si mi amor no te alcanza Y si mi confianza no alcanza Entonces ¿por qué no te amorechas? Si te di todo Y no puedo ya respirar No puedo ni respirar Si no te basta ¿Cómo te llegué a amar? Si no te basta Vivo las horas sufriendo por tu trata Vivo las horas sufriendo, sufriendo Si ya no sientes lo mismo ¿Para qué está? ¿Para qué está? Si lo que te doy no alcanza Si lo que te doy no alcanza